La piel, los algodonales, va con sol abrazado Mis manos se encallecieron y me bañé de sudor Yo soy puro tachanilla, orgulloso y cumplidor Mexicali fue mi cuna, dejarte mi adoración De mi coqueta Tijuana, traigo prendido un amor Y por allá en Ensenada, se quedó mi corazón El cerro de Sentinela, antiguo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia Desde mi tierra natal Yo soy puro tachanilla, lo digo sin pretensión Soy de Baja California, norteño del corazón Por sus valles tan queridos, mis veces media pasión Palacua, Estación Victoria, Huerbos y Tunesquital Su gran colonia Carranza, San Felipe y Cucapán Mi tierra es una esmeralda, siempre bañada de sol Desde el altar rumorosa, les brindo yo mi canción A su laguna salada, y a toda su gran región El cerro de Sentinela, antiguo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia Tiene un lugar en la historia Desde mi tierra natal Yo soy puro tachanilla, lo digo sin pretensión Soy de Baja California, norteño del corazón Tiene un lugar en el alma fiest lágrima La historia de Scott Gracias.